En la pista, lote número 68, son tres novillas de vientre, el peso total para ellas es de 1.070 kilos, el promedio para cada una es de 357 kilos procedentes de Salgar, la base es de 6.500 pesos por kilo, pesadas a las 9 y 23 de la mañana, lote número 68.